¿Qué es el problema de las mujeres para tomar una decisión de llegar a unos determinados puestos directivos? También es el coste que tienen a nivel de vida familiar, a nivel de vida social y de lo que se espera de ellas dentro de la sociedad. Entonces muchas veces son ellas las que renuncian a esos puestos por los costes que conlleva, cuándo pueden tener acceso, cuándo pueden tener acceso. Entonces por ese lado posiblemente hay muchas otras cosas que se tengan que hacer antes para que no exista ese coste que está asociado a ese puesto directivo que asuma una mujer. ¿Por qué? Porque debería ser igual que cuando lo asuma un hombre. Y en el terreno de qué pueden hacer los hombres es favorecer precisamente esta igualdad, este terreno de igualdad en todos los ámbitos, no solamente en el terreno de los puestos directivos. Porque también es cierto que hay una percepción probablemente de que una mujer es menos eficaz, menos capaz para determinados puestos que un hombre y esto es un tema totalmente, insisto, inconsciente. No creo que sea consciente. Entonces trabajar en esa conciencia y darse cuenta que una mujer es igual de capaz que un hombre para poder ejercer ese mismo puesto y ese apoyo a nivel de comunidad y a nivel social creo que tiene que ser algo pues establecido ya y todavía tenemos que reivindicar que esto es así cuando pues la lógica nos indica que es así. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.